Conocida popularmente como la ciudad primada de América, o sea la primera ciudad del continente americano Santo Domingo es la capital de la República Dominicana Entonces hoy vamos a estar viendo algunas curiosidades de la capital dominicana Entonces ya que estamos en la capital dominicana, o sea en Santo Domingo Un dato curioso es que casi nadie, o sea casi nadie aquí en República Dominicana le dice Santo Domingo Bueno si le dicen, pero por lo general es que le digan la capital Tanto así que el gentilicio de hecho es capitaleño, o sea si tú vives aquí, o sea si tú eres de aquí, oriundo de aquí ¿Cómo está todo? Decía que el gentilicio por lo general aquí es capitaleño, o sea las personas aquí en República Dominicana suelen decirle capitaleño Las personas que son oriundo de aquí, de Santo Domingo, no le dicen Santo Domingo o cosas así, sino capitaleño Y por eso, por reglas generales, alguien dice que vamos para la capital, casi nadie dice que vamos para Santo Domingo Y ahí viene otra curiosidad y es que por ejemplo las personas cuando están fuera de República Dominicana Le dicen Santo Domingo al país, a pesar de que viva en Dajabón, si tú por ejemplo vives en España Y dice que yo quiero volver para Santo Domingo, en realidad no es para Santo Domingo sino a Dajabón Entonces si, le dicen Santo Domingo, vamos a decir la diáspora dominicana, dice Santo Domingo al país, o sea República Dominicana En el aeropuerto una vez, me iba a tomar recuerdo desde Estados Unidos hasta aquí Santo Domingo Al país, eh, a Santo Domingo Entonces cuando me preguntaron sobre para donde yo iba a viajar, yo le dije voy a República Dominicana Al aeropuerto de Santo Domingo Y ese hombre, señor, era de Puerto Rico, no dominicano y me dijo de lo más profundo de su ser Gracias Esto pasa porque justamente, o sea, mucha gente de fuera tiene como que la confusión de cuando dicen de que yo quiero ir para Santo Domingo Y en realidad van a Punta Cana, entonces, tú sabes, como que, como que no, no es Santo Domingo, es a República Dominicana Bueno, ¿te gustan las zonas comunitarias? Ese sí, también Tengo hambre, ya ves Qué sorpresa Gente, miren, de hecho, aquí en el Parque Colón también está lo que es la Catedral Que ya te vengo con una curiosidad sobre eso más adelante Pero sí, o sea, el Parque Colón está justo aquí y aquí la Catedral Una recomendación a tomar en cuenta es que aquí hay muchísimas palomas en el Parque Colón Entonces ten cuidado donde tú te sientas porque tú puedes sentir que está lloviendo y no está lloviendo Por ejemplo, a eso me refiero Una curiosidad es el lugar en donde estamos ahora, que es la Zona Colonial La Zona Colonial es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1990 Tú dirás, di que debería estar desde antes Y sí, realmente debería estar desde antes porque aquí fue donde empezó, vamos a decir, el continente americano Y realmente no está desde antes, yo considero que es porque no lo cuidamos como se debería Porque hay muchas cosas como que la han restaurado, entonces como que dañan su arquitectura original Y quizás por eso no está desde antes Pero sí, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 1990 El dinero que se utiliza aquí en República Dominicana es el peso dominicano Y de hecho hay varios lugares que aparecen dentro de las papeletas que están aquí en la Zona Colonial Y de esos lugares vamos a ver unos cuantos Uno de los lugares que aparece está en justamente el billete de 50 pesos Que el billete de 50 pesos tiene aquí lo que es la Catedral Primada de América Y si tú te das cuenta, la Catedral Primada de América está justo aquí Es la Catedral Primada de América porque es la primera catedral del continente americano Y fue construida por Diego Colon alrededor de los años 1510-1540 A sol de hoy esta catedral sigue siendo como que la principal para los eventos más importantes O sea, para los eventos religiosos Bueno, esta y la catedral que es, bueno, la catedral no, la Basílica de Higüey Pero eso de la Basílica de Higüey es más para el Día de la Altagracia Que es en Enero Se podría decir que tiene 500 años la Catedral Primada de América O sea que, sí, ese es uno de los primeros lugares que está en los billetes de República Dominicana Eso sí, oye, cuando tú vengas a la zona, tráete un bloqueador Tráete un aire acondicionado portátil Porque esto se está quemando, o sea, no estamos quemando ahora mismo ¿Va que si es Romayra? Literal Sí, está haciendo pila de calor Entonces, vamos a seguir Hay que seguir Pero todavía no hemos terminado ¿Va que no es Romayra? Dame esta brevemente ¿Qué está pasando? Yo no estoy Otra curiosidad sobre Santo Domingo es que aquí, en la zona colonial Y, bueno, en Santo Domingo en general Se filmaron varias escenas del Padrino II En esos entonces, cuando se iban a filmar las escenas del Padrino Iba a ser originalmente en Cuba Pero como estaban como que algunos conflictos ahí en Cuba Decidieron hacerlo aquí, en la zona colonial Y también en el Parque Independencia Ah, y también se filmaron en el Hotel Embajador Hablemos del calor, Romayra Vállate Ok, entonces ahora mismo estamos aquí, en la Plaza de España Y vemos aquí detrás, el Alcázar de Colón Que el Alcázar de Colón, o bueno, el Alcázar de Diego Colón Era como que el hogar donde vivía el hijo de Cristóbal Colón En aquellos entonces Ahí él vivía con María Toledo, que era sobrina de los Reyes de España De esa época, entonces sí, era aquí De hecho, tú ves como que esas puertas ahí se ven grandes Pero dentro, de hecho, si tú entras y logras ir Porque es un museo en la actualidad Si tú entras, te vas a dar cuenta de que Las puertas para entrar a ciertos lugares de adentro de la Alcázar Son bastante, bastante bajitas O sea, yo de hecho, cuando fui la primera vez Tenía que estarme agachando para poder cruzar Porque eso se debe a que los españoles de aquella época Eran unos gnomos, o sea, eran enanos En comparación a como es como que la estatura promedio de hoy en día Ellos eran pequeñitos, pequeñitos, de hecho, medían como que 5'4, 5'5 Los más altos Y tú dirás, Dike, ¿por qué en República Dominicana? Entonces, si venimos de españoles, somos tan altos Bueno, altos en comparación Porque la estatura promedio aquí creo que es 5'9, 5'10 Pues resulta que como nosotros somos una mezcla De diferentes tipos de nacionalidades De franceses, africanos, españoles O sea, de todas las razas Se podría decir que por eso es que tenemos nuestra estatura Y se dice también que los indígenas taínos Que vivían aquí En esos entonces medían unos 6'5, 6'4 O sea, se dice que Cabo Navo medía como que 6'4 O 6'5 de esta estatura Y tú dirás, ¿por qué diablos? Yo te estoy mostrando el Alcázar de Colón O sea, ¿qué tiene que ver? Pues de hecho, dato curioso Es otro de los lugares El cual está en uno de los billetes de aquí de Dominicana Te lo voy a mostrar ahora Oye, y te lo voy a mostrar que tratando de no llamar al diablo Porque son mil pesos Están en el billete de mil pesos Si tú te das cuenta Aquí están los mil pesos Aquí está el Alcázar de Colón Es uno de los lugares que está aquí En la plaza Bueno, en la zona colonial Y sí, ese es otro dato curioso De aquí, de Santo Dominio Y digo llamar al diablo Porque puedo llamar a un ladrón Y tú sabes que el ladrón no es de Dios Entonces sí Nada, eso era El Alcázar de Colón Mira, una cosa importante Es que esta ciudad A pesar de verse que es una ciudad próspera Y muy moderna Y eso Es una ciudad que vive en múltiples realidades Como toda ciudad grande Resulta que aquí A pesar de que vivan cuatro millones y medio De dominicanos Realmente es una ciudad Que tiene como que Unos contrastes bien marcados ¿Y por qué lo digo? Pues pasa que Por ejemplo Aquí en Santo Domingo Hay lugares O sea, zonas Barrios Vamos a decir Sectores Donde tú te pagas unos Cinco mil Seis mil pesos De alquiler mensual En una casa Claro, puede ser una casa Como también puede ser una habitación O un apartamento pequeño Pero también hay zonas Que son como que Las más privilegiadas Que tienden a gastarse Hasta setenta mil pesos De alquiler en un apartamento A qué yo me refiero Que por ejemplo Esas zonas vulnerables Vamos a decir Zonas donde Tienen como que Una menor calidad de vida Se podría decir Son Vamos a decir Gualey Guachupita Y lugares así Pero ya por ejemplo El sector es como Gasco, Piantini Bellavista Son lugares que Los alquileres Sobrepasan Hasta los dos mil dólares Se podría decir Entonces sí Es próspera la ciudad Pero tú sabes Tiene como que Sus múltiples realidades Y no todo el mundo Vive tan bien Como se podría esperar Viento calidad pura En toda su casa Pero nada Andariegos Así culminamos El día de hoy Por aquí Por la ciudad de Santo Domingo La ciudad primada de América La primera ciudad Del continente americano Entonces nada Si te gustó el video Regálame un like Es totalmente gratis Y nos veremos En la próxima Que viva mi gente Que viva la raza De noche a día Aquí se trabaja ¡Gracias!